Hola amigos de TechCetera, para todos los que han usado un smartphone con MediaTek en sus extrañas seguramente saben que HyperEngine es uno de esos secretos que todo el mundo quiere entender porque hacen maravillas y para eso tenemos a Alex que se va a presentar y nos va a contar un poco sobre esto. Hola Felipe, primero gracias por la invitación y bueno mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de desarrollo de negocios para Colombia y Centroamérica de MediaTek y bueno todo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología y como dices la parte de juegos ha sido algo muy importante para MediaTek durante los últimos casi siete años y hemos venido evolucionando para tener diferentes tecnologías que ayuden a que este apartado sea muy potente en los equipos que utilizan chipset MediaTek. Alex, hemos visto muchas versiones de HyperEngine, inclusive versiones light, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado eso. Mira, HyperEngine nació como una necesidad del mercado, nosotros analizando un poco el comportamiento de muchos usuarios en Asia, en Latinoamérica, en Europa, nos dimos cuenta que el apartado de juegos se volvió algo muy importante, no solamente por las nuevas generaciones que querían usar los juegos, sino porque hay diferentes funcionalidades que en realidad utilizan los mismos recursos que utilizan los juegos, así que lo que utilizamos para juegos no es de uso exclusivo de juegos, sino que se puede utilizar tanto en streaming como videoconferencias y muchas cosas más. De esta manera surgió hace más de siete años HyperEngine y hemos tenido una evolución bien interesante. Desde las primeras versiones lo que hemos hecho nosotros es ir acomodando e incorporando nuevos elementos y les voy a dar un ejemplo. En HyperEngine 1.0 lo que buscamos y lo que privilegiamos era la conectividad, pero en ese momento todavía no teníamos redes 5G, éramos redes sólo 4G y Wi-Fi y se garantizaba que siempre la conectividad estuviera presente. También que manejáramos de manera adecuada los recursos, pero a lo largo del tiempo han venido surgiendo diferentes elementos. Por ejemplo, cuando llegamos a la versión de HyperEngine 3.0, surgieron las primeras redes 5G y también surgió inteligencia artificial. Entonces empezamos a agregar algoritmos de inteligencia artificial que los juegos respondían de una manera más adecuada. También hemos ido aprendiendo. Cuando le agarramos las primeras versiones nosotros pensábamos que el usuario siempre quería tener el mejor desempeño en cuanto a batería, es decir que su batería durara horas y horas de juego. Pero también encontramos que para gustos hay diferentes tipos de soluciones, así que encontramos que la mayoría de usuarios, muchos, también quieren llegar a tener altas velocidades de transmisión y poder jugar con la tasa de refresco y esto llegó en HyperEngine 6.0. Hemos tenido un largo camino desde las primeras versiones, primeras redes, hasta llegar a la versión 6.0 que incluye muchas tecnologías, muchas de las que estoy encontrando acá en la pantalla. No voy a entrar en detalle cada una de ellas para no hacerlo muy largo. Pero tenemos tecnologías que ayudan a beneficiar cada uno de los aspectos que tienen que ver con juego. Alex, ¿cómo se une esta evolución de HyperEngine con la optimización de la energía? Es muy importante el tema de la energía hoy en día. No solamente pensemos en la energía como qué tan rápido se consumó la batería en mi smartphone, sino también qué tan amigable soy un poco con el planeta. Entre menos tenga que cargar mi teléfono, entre más uso eficiente de los recursos se haga, pues también el teléfono va a durar por más tiempo, va a tener menos necesidad de hacer cambios recurrentes de equipos. Eso también ayuda al ambiente y en general es un tema más ecológico. Pero, ¿cómo ayudamos? Lo que nos dimos cuenta es que con nuevas tecnologías, específicamente con inteligencia artificial, se pueden incorporar diferentes algoritmos para que el teléfono aprendiera de cómo utilizamos el teléfono, de qué tan rápido lo utilizamos para responder en pantalla, para conectarnos a internet. Y de esta manera regule cada uno de estos aspectos y la batería puede durar incluso más de 8 horas continuas de juego, que ya es un reto muy importante. Ni siquiera las consolas portátiles lograban este ítem. Así que lo que hacemos nosotros es vincular inteligencia artificial, rutinas de inteligencia artificial en conexión de redes y también uso manejo de recursos muy inteligente para que al final del día la experiencia sea muy prolongada. Alex, hay algo que, por así decirlo, cuando hablábamos de el presente y el futuro, me llamó mucho la atención y es cómo Hyper Engine puede optimizar la calidad e inclusive cómo puede llegar a generar renders tipo Ray Tracking, o sea, con fotorrealismo. Así es. Creo que lo más interesante que tenemos nosotros en la última generación de Hyper Engine, la 6.0, es que ya incluimos algoritmos de Ray Tracing en hardware. Antiguamente se emulaban algunos de estos algoritmos con software, pero en realidad hoy lo logramos hacer con hardware. Dispositivos como el chipset Dimensity 9200 incorporan núcleos dedicados para Ray Tracing. Muchos se preguntarán qué Ray Tracing es básicamente esta capacidad de incluir efectos visuales como sombras, reflejos, refracciones y que al final del día la experiencia cuando vea la pantalla parezca muy real. Esto se logra incluir a partir de la última generación de Hyper Engine 6.0 y lo que trae realmente es que yo diría que no hay ninguna diferencia entre una consola de videojuegos y un smartphone. Las capacidades son iguales o incluso superiores con la ventaja de que tenemos la movilidad en un smartphone. Así que de esta manera logramos que toda la parte gráfica, manejo de imágenes, pues llegue a un nivel que logra un realismo totalmente real, por la verdad, redundancia. Alex, algo que nos han dicho, nos han escrito, nos han pedido, es que preguntemos por ejemplo esto, ¿cómo lo pueden usar e implementar los desarrolladores? Es una muy buena pregunta. Nosotros ponemos algoritmos y les voy a mostrar un ejemplo para que no crean que solamente les hablamos de todo lo que tiene que ver con Hyper Engine y es un PowerPoint o es imaginación de MediaTek, sino que existe en la realidad y lo que hacen los desarrolladores es ajustar diferentes parámetros. Este es un equipo que tenemos con referencia de un equipo Hyper Engine 6.0. Lo que se logra es que tenemos más de 12 apartados de configuración y les voy a dar un par de ejemplos. Cuando nosotros queremos tener un mejor desempeño, tenemos la posibilidad de ajustar diferentes tipos de modos de juego. Los desarrolladores lo que pueden hacer es ajustarse a estos diferentes tipos de modo de juego y permiten que el teléfono tenga un muy buen desempeño. Es decir, si yo quiero tener un desempeño muy elevado, puedo prender o colocar la más alta resolución para que lleguemos a los más altos frames por segundo. Dependiendo del equipo, pueden ser desde 120 hasta algunas pantallas llegan a soportar 240 de barrido en sus versiones más premium. Así que de esta manera logramos que toda esta parte de configuración sea use. Esto es sólo un ejemplo, pero en realidad nosotros podemos configurar diferentes modos desde la conectividad, qué tan rápido queremos que responda el teclado y lo que hacemos a los desarrolladores es que les damos algoritmos de inteligencia artificial que pueden implementar en sus teléfonos. Antiguamente los juegos se hacían para que funcionara en un teléfono. Con la inteligencia artificial el juego es adaptativo, es decir, aprende en qué clase de dispositivo está y se ajusta para que tenga una experiencia totalmente real. Y esta clase de configuraciones se da para que los desarrolladores puedan ajustarlo, desarrolladores como PUBG, Free Fire, entre otras clases de juegos y podamos ajustar todo lo que queremos en el juego. Alex, quiere decir que Hyper Engine está detrás de estos populares modos juego que sacan cada una de las marcas y de los fabricantes? Así es. Básicamente cada fabricante le da su propio nombre, GameZone o SamsungZone, MotorolaZone, OppoZone, lo que le guste llamar cada fabricante. Pero los algoritmos que nosotros se los damos a los desarrolladores de juegos, es decir, trabajamos con los desarrolladores de juegos para que ellos adapten su juego, les damos estas capacidades y cada uno de ellos lo adapta a su teléfono. Por supuesto, no es sólo un trabajo de MediaTek, cada una de las marcas hace diferentes esfuerzos para que cada uno de sus equipos tenga diferentes enfoques y tenga alguna cualidad específica en temas de juegos. Pero quien brinda las herramientas, los algoritmos para hacerlos, es MediaTek. Como dicen por ahí, ya para cerrar, si un smartphone es bueno para jugar, prácticamente es bueno para todo. ¿Cierto Alex? Así es. Y es justamente lo que decía al inicio, cuando nosotros desarrollamos Hyper Engine, se pensó en los juegos, pero en realidad los juegos es común a muchos temas, conectividad, uso de batería, eficiente de la batería y todo lo que tiene que ver con chateo, display, respuesta en pantalla, conectividad inteligente. Si es bueno para hacer juegos, cada uno de estos algoritmos no sólo viene en los juegos, sino en el día a día. Así que en cada una de las actividades que realicemos vamos a ver que Hyper Engine de una manera u otra está presente. Perfecto. Muchas gracias Alex. Gracias. Gracias.